El 22 de abril se celebra en el Mundo el Día de la Tierra, una fecha que busca incentivar el cuidado del medio ambiente. En Villa de Leiva, donde la historia y la naturaleza se abrazan, se organizó una jornada de limpieza de la Quebrada San Agustín, uno de los tesoros naturales más preciados del municipio. La iniciativa, liderada por la Alcaldía Municipal y el Hotel Celina, contó con el invaluable apoyo de la Policía Nacional, el Instituto Humboldt, Esvilla y Recicladores Organizados. Codo a codo, residentes y visitantes se transforman en guardianes de su entorno, demostrando su amor por Villa de Leiva y su compromiso con el medio ambiente. Más que una jornada de limpieza, este evento fue un canto a la conciencia ambiental. Se erigieron como ecos los llamados a proteger la fauna y flora nativa, pero también a combatir especies invasoras que amenazan la biodiversidad. Y llega uno y se acuesta con la tranquilidad de que se las quité al relleno. Pero uno va a nivel global y nosotros lo que hacemos es un gran y claro, no un arenal. Pero no saben lo bien que se siente uno de hacerlo. Un mensaje claro y contundente. El futuro de nuestro planeta está en nuestras manos. Este ejemplo retumba con fuerza, invitando a replicar esta iniciativa en cada rincón de nuestro país. Que la belleza de Villa de Leiva, única en Colombia y única en el mundo, sea un faro que nos guíe hacia un futuro más verde y sostenible.